¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el reporte? Rafa, entramos con el secretario. Sí, gracias. Después de las 5 y media de la mañana, llegó un reporte de incendio aquí en la Clínica Médica de Campes. Actuaron muy rápidamente como primeros respondientes, policía municipal y policía vial. Incluso ahorita, dos compañeros de policía municipal están siendo atendidos aquí en la T-51. Nada de riesgo, nada más por la intoxicación del humo que inhalaron al estar evacuando a varios pacientes de aquí de la Clínica de Campes. Llegó protección civil, bomberos. Ahorita en este momento están ya totalmente... Ya además están haciendo los temas de mantenimiento ahorita, checando el edificio para que no haya ningún riesgo ya. Cerraron válvulas tanto de gas como de oxígeno. Y de verdad que reconoce el cuerpo de tanto de bomberos, de policía vial, protección civil. Hay pacientes que fueron trasladados a la Clínica de Andalá Parra por medio también de la instrucción que se recibió de parte del administrador de la Comédica de Campes. Otros a la Clínica Siena. Como les comentaba, los compañeros de policía municipal que nada más están siendo valorados en la T-51. Pero ahorita está todo ya normal. Ahorita más cuando terminen de trabajar los compañeros de bomberos, de todo su equipo, se abrirán las vialidades normales de aquí de la zona. Secretario Siena, ¿qué fue lo que pasó, lo que otoronó todo esto? No, exacto no. El peritaje, acuérdense que lo hacen los compañeros de cuerpo de bomberos. Ya están ellos, tienen la certificación para el peritaje. En un momento más también entra compañeros de protección civil también a hacer una valoración general de los daños junto con los administradores o los de mantenimiento del hospital para ver si pueden seguir operando. Pero en este momento se tomó la decisión de que la clínica no trabaje por el tema de que cerraron todas las válvulas. ¿Cuántas personas fueron evacuadas en total, secretario? Sí, llevamos un poco más. Bueno, ahorita en un momento más les damos los datos porque estamos todavía checando. Checando porque lo que se iba de inicio fueron nada más cinco personas que eran las más graves pues en ese momento fueron evaluadas por los médicos que sí necesitaban rápido la traslado médico pero ahorita en un rato más les pasamos el total de pacientes porque te vuelvo a comentar a la hora de que se toma la decisión de que no puede operar la clínica porque cerraron válvulas de oxigenación que es lo que necesitan muchos pacientes entonces ahorita en un momento más les decimos cuántos fueron los clínicos. ¿No va a haber nadie entonces en el hospital? Bueno, aparte que el hospital tiene varias sal, varias secciones entonces ahorita lo que se determinó fue el incendio que es el edificio de emergencia junto con unas cuartos de la misma clínica pero en sí nada más es una sección del hospital que no va a estar operando. Pues fue en el piso de abajo, piso de arriba. Tercer piso, pero ahorita ya está todo totalmente ya sin ningún riesgo. ¿Los pacientes que se llevaron eran los que estaban hospitalizados o porque fue del incendio? Sí, no, no, fueron que estaban hospitalizados porque tomaron la decisión de la evacuación del hospital de los pacientes personas que estaban haciendo atendidas ahí mismo que ya estaban en ese piso que necesitaban seguir hospitalizados y por eso fueron cinco de inicio que los que tenían el riesgo entonces ahorita ya en este momento en un momento ya les damos un dato más concreto de cuántos pacientes son los que fueron trasladados a tus hospitalizados. En cuanto a personal, ¿cuántos elementos, ambulancias, ambulancias tienen? Híjole, pues imagínate, fue toda la delegación de policía municipal y policía vial que están en ese momento, están trabajando todo el equipo de policía que están haciendo esta delegación controlado para la evacuación estamos hablando de un promedio de 50 elementos más los 12, 15 elementos de policía vial como primeros respondientes y los compañeros, ¿cuántos traías? Traemos 16 elementos 6 elementos y 7 ambulancias y 8 elementos de práctica Hay que reconocer que vinieron nos apoyaron una ambulancia de TREC y 4 ambulancias particulares que estuvieron también nos apoyándonos más unos ciudadanos que nos apoyaron en hacer esta organización ¿Al municipio qué le corresponde en el sentido de visitar hospitales? Acuérdate que tenemos una revisión constante por medio de protección civil entonces el sistema comando de emergencia nos da la prioridad de poder hacer algunas evaluaciones en algunos inmuebles no es el caso de esta clínica hay que reconocer también que esta clínica tiene los primeros tecnologías para dar atención médica un conato de incendio que pudiéramos tener en cualquier momento en cualquier otra parte de la ciudad pero aquí hay que reconocer el trabajo del mismo equipo de emergencias que tiene el hospital la misma gente del hospital que accionó muy rápidamente el comando de emergencia y el apoyo que tuvimos muy rápidamente de policía municipal y policiales ¿Aparte del personal del hospital y demás si hubo necesidad de evacuar a... no, 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 fue nada más por el puro hospital ya que también es la pronta reacción de bomberos que llegó muy rápidamente pues no hubo necesidad simplemente se atacó el incendio que estaba en el tercer piso pero pues sabía que a la hora de atacar un incendio de un piso de un tercer piso pues hay que evacuar todo completamente Secretario, preguntarle sabemos que han llegado personas y familiares hasta este punto pues porque están como asustados y sacados de onda nada más para preguntarle ¿sabemos a qué hospitales fueron trasladadas estas personas? Sí, fueron, en su mayoría fueron a la banda La Parra y tengo entendido que nada más fueron dos al hospital Siena hay dos particulares que ellos decidieron, ellos, o sea, dos ciudadanos llevarse a su paciente uno al hospital Ángeles y creo que lo también Siena pero fueron ya decisión de los mismos familiares de esos cinco nada más ¿sale? Gracias 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 Gracias